En la última entrega de obras, el presidente Enrique Peña Nieto visitó el Archivo General de la Nación, AUN, para hacer la entrega formal a la institución de una parte de la memoria documental e informativa de su administración, así como para inaugurar el anexo técnico del archivo. Con esta entrega, se pone a disposición de los mexicanos copias certificadas de los originales de los decretos de reforma constitucional, ilegal que pusieron en marcha las 14 reformas estructurales del sexenio 2012-2018. Lo anterior, al cumplirse los términos señalados en la legislación respectiva, dichas copias certificadas serán sustituidas por los decretos originales ya como archivo histórico. Enrique Peña Nieto expresó que nuestro país y sus instituciones se han levantado sobre los cimientos de quienes nos han antecedido, y por ello tenemos el compromiso de preservar la memoria documental en sus dimensiones ciudadana, institucional y cultural. El primer mandatario subrayó que la apertura del anexo técnico del archivo, es una magna obra que incluye una nueva área de resguardo documental, y laboratorios de vanguardia para la preservación de los materiales, y el edificio triplicará la capacidad de almacenamiento del acervo documental bajo custodia del ACM. Política México no va a deportar a ningún migrante, Marcelo Ebrard Política Diputados aprueban reforma que elimina el fuero.